En esta lección usaremos lo que hemos aprendido sobre la congruencia y la división, así como la congruencia y la aritmética, para resolver las siguientes congruencias para X primero tenemos 7X es congruente con 12 mod 13. Para resolver X, necesitamos dividir ambos lados por 7, sin embargo, observe que 12 no es un múltiplo de 7 y, por lo tanto, necesitamos agregar 13 a la derecha. Lado repetidamente hasta que obtenemos un múltiplo de 7, sumar 13 es lo mismo que sumar 0, ya que 13 es congruente con 0 mod 13. A la izquierda y azul muestro sumando múltiplos de 13 a 12. Observe que se necesitan sumar 5 múltiplos de 13 a 12 para obtener un múltiplo de 7 que es 77. Note que sumamos 5 veces 13 o 65 a 12 para obtener 77, y dado que 0 es congruente con 65 mod 13 podemos sumar 65 a 12. Esto nos da 7X es congruente con 77 mod 13, y ahora podemos dividir ambos lados por 7, sin embargo, recuerda cuando dividimos por 7. También tenemos que dividir n, que en este caso es 13, por el mayor común divisor o el mayor factor común de 7 y 13. En este caso, aunque el mayor común divisor o factor común más grande de 7 y 13 es 1, esto indica que dividimos 7X por 7, 77 por 7 y 13 por 1, lo que, por supuesto, no cambia a los 13. Simplificar tenemos X es congruente con 11 mod 13. Ahora podría preguntarse qué significa esto para comprender mejor lo que esto significa que podemos usar lo que aprendimos sobre la desigualdad de congruencia. Donde A es congruente con B mod N es Y, y solo si A es igual a B más KN para el subentero K que indica si X es congruente con 11 mod 13. Entonces X es igual a 11 más 13K, donde K es un entero. Para nuestro segundo ejemplo tenemos 84X menos 38 es congruente con 79 mod 15. Dado que todos los números son mayores que el módulo de 15, podemos simplificar antes de aplicar cualquier álgebra sumando y restando múltiplos de 15. 75X es congruente con 0 mod 15 porque 75X es un múltiplo de 15, podemos restar 75X de 84X. 30 es congruente con 0 mod 15. Podríamos sumar 30 a menos 38, y 0 es congruente a 75 mod 15 podemos restar 75D. 79 esto nos da la congruencia simplificada de 9X menos 8 es congruente con 4 mod 15. A continuación, aislamos 9X añadiendo 8 a ambos lados que nos da 9X es congruente con 12 mod 15. Para resolver X necesitamos dividir ambos lados por 9. Ahora mismo 12 no es múltiplo de 9 porque el módulo es 15 ahora sumamos múltiplos de 15 a 12 hasta obtener un múltiplo de 9. Y de nuevo he mostrado el trabajo aquí a la izquierda, y azul comenzando con 12 y sumando múltiplos de 15 se necesita sumar 4 múltiplos de 15 para obtener un múltiplo de 9. 12 más 4 veces 15 es 72. 4 por 15 es igual a 60 ya que el 0 es congruente con 60 mod 15 podemos sumar 60 a 12, lo que nos da 9X es congruente con 72. Mod 15 y ahora dividimos ambos lados por 9, pero de nuevo si dividimos ambos lados por 9, también tenemos que dividir el módulo de 15 por el mayor común divisor de 9 y 15 nuestro mayor factor común de 9 y 15, que es 3. Para simplificar dividimos 9X por 9, 72 por 9 y 15 por 3. Esto nos da que X es congruente con 8 mod 5 lo cual podemos simplificar porque 8 menos 5 es igual a 3. También podemos expresar la congruencia como X es congruente con 3 mod 5, lo que indica que X es igual a 3 más 5K, donde K es un entero. Ahora si quisiéramos expresar la solución usando mod 15 en algún sentido, hay tres soluciones módulo 15 usando 3, 8 y 13. Observe que 3, 8 y 15 son los valores de X, que son mayores o iguales a 0 y menores que 15. Podemos escribir las soluciones usando mod 15 ya que X es congruente con 3 mod 15 X es congruente con 8 mod 15 y X es congruente con 13 mod 15. Y ahora veamos nuestro tercer ejemplo. Tenemos 20X es congruente con 23 mod 14. Podemos empezar simplificando la congruencia, ya que los números son superiores a 14. Podemos restar 14X de 20X porque 14X es congruente con 0 mod 14, y podemos restar 14 de 23 porque 14 es congruente a 0 mod 14. Esto nos da la congruencia simplificada 6X es congruente con 9 mod 14. Y aquí tenemos una opción de aviso 6 y 9. Comparten un factor común de 3, por lo que podemos dividir ambos lados por 3 o también podemos intentar sumar múltiplos de 14 a 9 hasta obtener un múltiplo de 6 para que podemos dividir por 6. Vamos a dividir ambos lados por 3, pero de nuevo recuerden que también tenemos que dividir 14 por el máximo común divisor de 3 y 14 que en este caso es solo 1. Esto indica que al dividir por 3 obtenemos la congruencia 2X es congruente con 3 mod 14. Y ahora para resolver X tenemos necesitamos dividir ambos lados por 2, pero observe que 3 no es un múltiplo de 2. Debido a que el módulo es 14, ahora podemos intentar sumar múltiplos de 14 a 3 hasta obtener un múltiplo de 2. Lamentablemente esta vez no funciona mirando la obra en azul a la izquierda si sumamos múltiplos de 14 a 3 observamos que el resultado es siempre impar, y dado que un número impar es nunca un múltiplo de 2 esto indica que no hay soluciones a la congruencia. Si observamos que la congruencia original de 20X es congruente con 23 mod 14, si escribimos esto como una ecuación, obtenemos que 20X es igual a 23 más 14K. O equivalentemente 20X menos 14K es igual a 23. En esta forma deberíamos ser capaces de decir que no habrá una solución entera 20X siempre es par. 14K siempre es par cuando restamos dos pares, el resultado siempre es par y nunca impar como 23. Espero que esto te haya resultado útil.